Música Guillermo Alejandro Celis Santos Nació el 5 de febrero de 1976 en la ciudad de Puerto Viejo Es un abogado y político ecuatoriano Conocido por ser parte del bloque político Movimiento Suma y director nacional del mismo Es doctor y abogado en jurisprudencia por la Pontífica Universidad Católica del Ecuador Está casado y tiene tres hijos Ha desempeñado varios cargos públicos, entre ellos donde fue asambleísta nacional desde 2017 hasta septiembre de 2020 Para participar por primera vez como candidato a la presidencia Junto con él, su binomio está conformado por Verónica Sevilla como vicepresidenta Ambos respaldados por el Movimiento Suma Propone varias estrategias para cambiar al Ecuador Para la economía establece una reducción y simplificación de las cargas impositivas Al mismo tiempo quiere emprender la renegociación de la deuda con China Con el propósito de transparentar los contratos firmados con esta nación Y conseguir rebajas en el pago de los intereses Para salir de la crisis reduciremos el IVA del 12 al 8% al menos por un año Para reactivar el consumo incrementando las compras y ventas y generando empleo Para el tema social quiere implementar mecanismos efectivos para incrementar los niveles de cobertura y calidad En educación, salud, vivienda y otros servicios básicos Con ello establecerá un fortalecimiento a la sociedad civil Adiós a la prueba matasueños de los jóvenes Adiós a la prueba ser bachiller Y para la infraestructura va a impulsar y ejecutar un programa nacional de reforestación Y mejorar el uso de las áreas protegidas 16 son los candidatos que aspiran llegar al sillón presidencial Por ello, este 7 de febrero, la elección del nuevo presidente está en tus manos Para la nueva TV Ecuador, el canal de las elecciones, informó Diana Rosado